Derivado de esta reunión, pudimos advertir claramente la disposición institucional, tanto de las autoridades federales y estatales, para cumplir las estrategias de seguridad y migración. Escuchamos las problemáticas y requerimientos existentes, así como las participaciones de los gobernadores, que son muy valiosas, porque retroalimentan la realidad que se está viviendo en esta región sur-sureste. El plan tiene como objetivo mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población, y en este marco, atender el ciclo migratorio con un enfoque de integración, con una comprensión territorial, y adoptando un marco de seguridad humana que sea congruente con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Por su parte, los señores gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y de Veracruz, Huitláhuac García Jiménez, externaron su mejor disposición para participar y colaborar en la atención de los flujos migratorios de manera legal, ordenada, segura, y en apego al respeto a los derechos humanos. Enhorabuena, muchas gracias, señores gobernadores, muchas gracias, señora secretaria de Gobernación, y señores secretarios de aquí presentes. Estábamos unidos, gracias a todos. Rutilio Escandón, Gobernador.